La líder opositora María Corina Machado reapareció en esta multitudinaria manifestación en Caracas solo unos días después de haber declarado que teme por su vida. En las calles la recibieron miles de personas que rechazan los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dan la victoria a Nicolás Maduro. También dijo que en los últimos días han habido denuncias de persecución contra los testigos electorales. La opositora asegura que el antichavismo ganó estos comicios con Edmundo González como candidato. Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real. Mientras tanto, el CNE no ha hecho públicas las actas que asegura entregar al Tribunal Supremo de Justicia si así lo requiere. Mientras tanto, el Señor es contento, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santificado sea tu reino, déjame a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad de la tierra. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Hijo. La verdad es que ahora a nuestra causa más como también nosotros no somos nosotros, el dominio de los caños, el dominio de los ciudadanos por parte de la iglesia. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!